Hola chicos, buenas noches, quiero informarles de que el día de hoy no me esperen, no voy a ser directo, pasó algo grave, a mi no me pasó nada, no me pasó nada de salud, no me pasó nada grave a mi, ni nada me pasó a mi, me pasó a un familiar, les estaré informando en las próximas historias que sucedió, así que espero de que me entiendan.